La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos a brindar de manera gratuita un servicio a los servidores de la salud. Es un servicio que se convierte en un cerco sanitario móvil, con los choferes resguardados, con el auxiliar de salud capacitado, donde tendrán que tomar la temperatura, donde tendrán que dotar de gel alcolado, de verificar que todos porten el cubrebocas, y un cubrebocas en óptimo estado, que se guarde la sana distancia y que blinde a estos servidores de la salud. Como vieron al principio, se les pidió hacer el filtro sanitario, es decir, se les tomó la temperatura, la información es para solicitar sus nombres, de dónde provienen, para valorar dónde hay más autos personales de usuarios. Se les hace una sanitización a los autobuses, cada cuatro días, y estamos pendientes de las condiciones de las unidades. Cuando un usuario termina de su viaje, nosotros, los asistentes de salud, vamos a utilizar un sanitizador para limpiar el lugar con las medidas que requiere para su siguiente usuario. ye, todos, una organización, pero además de todos los motos que nos equipen para su saludar. Up us La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.